Fue un arduo trabajo que realizó la familia municipal ya que fueron funcionarios municipales que en forma voluntaria participaron de un intenso operativo de aseo y retiro de escombros en el poblado andino el fin de semana pasado. La orden de realizar este trabajo fue emanada desde la primera autoridad comunal Richard Godoy Aguirre y tal como decíamos al principio el trabajo se enfocó en el retiro de escombros, retiro de basuras, pintado de sede, arreglo de áreas verdes y otras actividades similares. Bueno para mí esto es muy provechoso, punto uno a mí me gusta dar a conocer la actividad, el deporte que yo realizo. ¿Por qué? Porque me interesa que más niños, más jóvenes y más adultos se sumen al taller, se sumen a las actividades deportivas que ofrece hoy en día la municipalidad, que son gratuitas, un gran esfuerzo de parte de la municipalidad. Por sacar estos proyectos, ¿no es cierto? Y nos damos a conocer. Es bueno, es bueno salir a la calle. Lo que acabo de ver hoy día es un trabajo de equipo municipal y buena coordinación, muy buena. Creo que atacaron varios puntos críticos que teníamos nosotros como vecinos, que es el tema de los espacios públicos, mejoramiento de espacios públicos para los niños de acá, de la población. Y como ustedes ven acá, igual hubo participación ciudadana y le agradezco al alcalde que haya instado a sus funcionarios a que vinieran voluntariamente a trabajar, como lo dijeron, y a recrear este espacio. Bueno, nosotros estamos acá en el poblado andino encargándonos de los operativos que trajimos a Dideco, a Registro Social de Hogares, OPD, OCJ, Vino Barrido, Acedo Yornato, Áreas Verdes, colaboración de Defensa Civil, de los militares de Paquedano. Junto con todos los directores de la municipalidad, estamos limpiando lo que es el poblado andino para dejarlo ya para toda la comunidad, lo que se puede decir, implique. Básicamente lo que nos ha pedido nuestro alcalde es poder estar con la gente en terreno. Hoy iniciamos con los operativos en las poblaciones y le tocó hoy a la población, al poblado andino, donde hay requerimientos tanto en limpieza de calles, en mejoramiento de espacios públicos, poda, mejoramiento de los juegos, áreas verdes, limpieza de fosas. Hemos estado aquí porque, así como lo dijimos en su momento, la autoridad tiene que estar ahí, los funcionarios tienen que estar acá. Hicimos un mejoramiento también en la sede social, se atendieron mascotas, y ese es el sentido de nuestro alcalde poder decir que debemos estar donde la gente lo necesita. Cabe destacar que en este operativo participaron activamente también personal militar, los funcionarios municipales ya citados, y también fueron apoyados por los vecinos, quienes aprovecharon la ocasión de embellecer su entorno, y a la vez dejarlo en mejores condiciones de limpieza para un efecto positivo en la salud. Este tipo de operativos y acciones de limpieza se seguirán realizando durante todo el año. Los vecinos tienen ahora la palabra y la escoba en la mano para pedir el apoyo del municipio de Pozo al Monte para limpiar y mantener su entorno.